Como te ha puesto el tiempo, mosita del valle Te lastimaron, te destrozaron, como te han puesto Como te ha puesto el tiempo, mosita del valle Te lastimaron, te destrozaron, como te han puesto Ya no sonríes, ya no palpitas, como te han puesto Andas con las ojotas y la pollera Deshilachando pena por pena, ay mi morena Lloran tus ojos, atrae el alma como te han puesto Pero no importa, no sufres tanto, vuelve a la vida Viene llegando de nuevo el sol a tu esperanza Viene llegando de nuevo el sol a tu esperanza Como te ha puesto el tiempo, mosita del valle Te lastimaron, te destrozaron, como te han puesto Ya no sonríes, ya no palpitas, como te han puesto Andas con las ojotas y la pollera Deshilachando pena por pena, ay mi morena Lloran tus ojos, atrae el alma como te han puesto Pero no importa, no sufres tanto, vuelve a la vida Viene llegando de nuevo el sol a tu esperanza Viene llegando de nuevo el sol a tu esperanza